... Adelante Fabián Bueno, primero quiero agradecerle a Luis Bibona por todo lo que está haciendo por nosotros, por todos los chicos y también a Luis Ove, que es el referente que vemos siempre que es la cara visible, al que le llevamos todas las quejas Yo lo único que quiero hacer hoy es agradecerle con unos presentes a ellos dos, porque creo que merecen más que estos dos presentes Solamente quería decir eso, nada más. Gracias Ahora sí, Fabián Castillo hará entrega entonces de ambos presentes para Luis Oves y Luis Bibona Se van con el trofeo campeones hoy entonces Luis, adelante, un paso vos también Los Luis, ahí está Gracias 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 Gracias